La Villa Mágica Venice Place alberga un restaurante a la carta y está situada en Cusco. Este Bed and Breakfast ofrece conexión wifi gratuita y se encuentra a 15 minutos a pie de la plaza principal de la ciudad. Todos los baños disponen de ducha y toallas. Algunos son compartidos y otros privados. Las habitaciones incluyen un escritorio y la ropa de cama. La Villa Mágica Venice Place cuenta con jardín, salón compartido, biblioteca y recepción 24 horas. También se ofrecen servicios de habitaciones, consigna de equipaje, limpieza y lavandería. El aparcamiento está disponible de forma gratuita. La Villa Mágica organiza una variedad de actividades, como noches de salsa o de bingo y sesiones de yoga. La participación en dichas actividades puede comportar un suplemento. La Villa Mágica Venice Place está a 15 minutos a pie de la avenida El Sol, donde se encuentra la zona comercial y financiera de Cusco. El aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete se sitúa a 25 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.